Y desde el cielo se anuncia la salida del astro rey El sol de la mañana, el sol de la mañana El sol de la mañana, el sol de la mañana Un año más en tu vida, como que no esperanza María Elena Núñez Gracias Julio, buenos días ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños hoy? Manegonte ¿Quién cumpleaños hoy? Felicidades camarada Un hombre que ama la patria, ama la historia Su trabajo, el campo, su familia, su compañera de vida Rosy, un hombre intenso Y está de cumpleaños también hoy, Ani Tolenar Una destacada psicóloga dominicana Que introdujo junto a la que era su socia en ese momento Marta Beato, el AT, el análisis transaccional en el país Y es reconocida a nivel de todo el continente americano Por eso y por sus aportes al área de la psicología Una mujer que ha transformado vida y empresas Y que practica lo que practica lo que predica Felicidades, Ani Tolenar Mucha salud hoy y siempre Señores, yo pienso, me pregunto a veces ¿Es la delincuencia el peor problema que tenemos los dominicanos? La respuesta podría ser no Más que los hechos de delincuencia en sí Lo peor es cómo las autoridades revictimizan a las personas afectadas, agredidas por delincuentes Cuando abusan de su poder Cuando no ponen atención a la denuncia de la víctima Y cuando distorsionan los hechos Estuve conversando ayer con la señora Carolina Cruz La señora que fue violada por tres hombres Que según su denuncia son de nacionalidad haitiana Y que lejos de ser atendida Y que lejos de recibir una respuesta de las autoridades Para atrapar a esos responsables de esa violación Ella lo que recibe es presión Porque están buscando en su familia Y en sus allegados Un culpable de la muerte de una persona de Haití Luego del hecho, ese día después de la violación Esto parece como de esas películas trágicas Que uno ve en los festivales de cine Pero que situaciones que pueden suceder en un régimen dictatorial Pero que uno no se imagina que sucede En un gobierno del PLD Del presidente Danilo Medina Y en el siglo XXI Y aquí van los hechos La señora Carolina Cruz Es una señora de 42 años Ella trabaja desde hace 5 años Como asistente de contabilidad En el ayuntamiento de Atillo Palma Y ella tiene dos hijos Es madre soltera Un hijo de 19 Que vive en Estados Unidos con su padre Y un hijo de 16 años Entonces el miércoles 19 de agosto Ella dormía en su casa Y de repente cerca Poco antes de las 3 de la mañana Entraron 3 hombres Uno con un machete Le puso un machete en el cuello Le tapó los ojos La agarró La violó uno de ellos El segundo la violó Y cuando llamaron al tercero Él le dijo Vámonos, vámonos, vámonos Ella dice que Hablaban un español machacado Como hablan las personas de Haití Que están aprendiendo a hablar español Fueron a la clínica Primero al destacamento militar Y ahí según ella El policía El policía que estaba de servicio Le dijo que Él no podía dejar el cuartel solo Y que el encargado de eso estaba durmiendo Y que esa persona no quería que la levantara Así le dijo Y luego fue a la clínica y demás En la comunidad Hubo protestas Por eso Querían que se sacara a los haitianos del lugar Y murió Mataron a un haitiano Y esto fue suficiente Para que O sea, ¿cuál es la situación de ella? Con psiquiatra Porque dice que no puede dormir O sea, usted como mujer O como hombre que tiene compañera Imagínese una mujer durmiendo Y que de repente se aparezcan dos hombres Que le estén violando No puede dormir Tiene asistencia psiquiátrica Pero además hubo que hacerle el análisis De VIH-Sida Y aunque salió negativo Como eso puede tomar un tiempo Está tomando retrovirales Y dice ella Yo realmente no sé Si es un efecto Del medicamento O es un efecto del estrés Postraumático Que no puede comer Y en medio de esto En vez de recibir ayuda Para agarrar a los responsables De esta doble violación Porque ella dice Hubo sangre en mi habitación Pero nadie Atendió a esta evidencia Del hecho Que estaba en mi casa Se llevaron mi celular Se robaron cosas Que ella tenía Tanto ahí Como en un allanamiento Que hicieron posterior Pero las autoridades No han intentado Rastrear el celular Y así como han hecho Como dos allanamientos En sus familias No han hecho allanamientos En los batalles Allá en busca De estas tres personas De Haití A las que ella acusa De esta violación Entonces ¿Qué ha ocurrido? Una semana después Según su denuncia Allanan Su casa Y se llevan A dos personas menores De edad De 16 años Un hijo y un sobrino Y según su denuncia Los obligan Luego los ponen en libertad Pero los obligan A firmar un documento Que nunca pudieron ver Y sin que estuviesen En presencia Ni de un abogado Ni de un adulto También apresaron A otro sobrino Que es mayor de edad Y aún está preso Y pretenden Hacerlo responsable De la muerte del haitiano Apresaron también A compañeros de trabajo Entre ellos Al director Del distrito municipal Y a dos compañeros Del ayuntamiento Junior Fonder Que es el alcalde Y Alejandro Ortega Y José Milo Ortega Uno de ellos Le dio un infarto En medio Un preinfarto Con esta situación Y hubo que llevárselo De emergencia Entonces ¿Cuál es la situación? Dice ella ¿Prefieren Quedar bien Ante los organismos Internacionales? Que no le pase nada A ningún haitiano Pero de la violación De ella Nadie se ocupa Y de las agresiones Y las amenazas Que está recibiendo Constantemente Su familia Entonces Creo que ya Ella está en línea La señora Carolina Cruz Que ya nos podrá dar Sí, buenos días Buenos días Sí Bueno Como les decía En el día de ayer Siento mucho su situación Pero al día de hoy ¿Cuál es la condición De su sobrino Que está preso Y la condición En la comunidad? Todavía mi sobrino Continúa preso O sea Él es mi primo Mi sobrino Era el que era menor de edad Que soltara Ok Este es su primo Robinson Robinson Pellero Sí Está preso todavía Está preso todavía Intentan hacerlos responsables De la muerte De la persona de Haití Sí, señora Ok Pero no tiene nada que ver Con ese hecho Según ustedes No Según nosotros El pueblo es testigo De que a esa hora Mi familia ya tenía Represión de la policía Y todo el mundo Estaba guardado en su casa Ok ¿Qué han hecho Las autoridades Donde usted denunció La violación Entiéndase Policía El fiscal Y demás Con relación Hasta ahora nada Hasta ahora nada Pero como nada ¿Qué respuesta le dan? Hasta ahora no me han dado Ningún tipo de respuesta Ellos siempre Solamente Se han Se han empecinado En la muerte Del haitiano Y en acusar A mi familia Sobre ese hecho Usted dice Que Atillo Palma Está militarizada ¿Continúa así? Hasta ayer Estaba así ¿A qué? No le sé decir hoy Porque hoy No he tenido Contacto Con la calle Y no le sé decir Pero hasta ayer Sí estaba militarizado No hay nadie No hay nadie Que esté Apresado Por el caso suyo Ni investigado En ningún momento ¿Cómo va a ser? ¿Quién está a cargo Del operativo militar? El operativo militar Está a cargo Del Coronel Edi Pérez Ok De la comandancia De Maun Ok ¿Qué era lo que usted Me explicaba Sobre la situación De protección A los haitianos Según usted Lo percibe Por la presión De los organismos Internacionales? Lo que yo le explico Es que aquí Todos los haitianos Donde hay un batey Tienen seis Y siete militares Custodiándolo a ellos Cuidándolo a ellos Los dominicanos Aquí después de las ocho De la noche No pueden salir Ni en un motor Ni en nada De la calle Porque según ellos Hay toque de queda Y lo detienen Le quitan los motores Los haitianos Andan en sus motores Nadie se lo quita Si los agricultores Van a trabajar Y llevan un colín Un machete visible Se lo quitan también A los haitianos No se lo están quitando Andan en todo momento Y a toda hora Con un colín En la mano Donde uno se siente Aterrorizado Porque nosotros Nosotros estamos desarmados Y ellos andan En la calle armados Ya Y confirmando De las personas Los haitianos Que se introdujeron En su casa Se llevaron Un celular suyo Si señora Y no han hecho Intentos Por rastrearlo Las autoridades Hasta ahora no Bueno Y resultados De la reunión De ayer Con la defensora Del pueblo Y en compañía Del diputado Vinicito Castillo Bueno La defensora Del pueblo Me prometió Que me iban a dar Asistencia psicológica Además Que le iba a dar Seguimiento A mi caso Yo estoy esperando Su llamada Porque ella Si a mi sobrino Si a mi primo No lo soltaban hoy Ella iba Ella iba a tomar Cartas en el asunto Si no lo soltaban ayer Bien Bueno Muchísimas gracias Y nosotros también Como medio Daremos seguimiento Al caso Muchísimas gracias Gracias La señora Carolina Cruz Carolina Cruz Peguero Si Gracias De Montecristi Entonces la conclusión Que peor Que la acción De los delincuentes Es la La inercia La falta de acción Las distorsiones Abusos de poder De parte de las autoridades Si en este caso De ser cierta La denuncia Que hasta esta señora Nos estamos preocupando más Por la imagen internacional Para que las organizaciones Las ONG No nos presionen Porque se están afectando A los haitianos Que están en territorio dominicano Y nos olvidamos De lo que ellos Están haciendo Contra Nacionales dominicanos La situación es muy grave Entonces Amaury Si son las siete Peguero